Márcame Daniel Yo no voy a cuidarme de ti, yo no puedo El amor que me diste una vez se ha quedado en tu ser Hasta dentro de mi alma Y aunque pase y pase en los años mucho más yo te quiero Porque tú me enseñaste a creer como un pensero Qué tristeza me da de saber que tú me olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí Quiero relajarte ¿Dónde sabes los tiempos que ayer cuando tú me buscabas? Con palabras bonitas de amor como un pensador Hoy te diré a buscar porque ya no me acabas Tenía ganas de ver de tu sonrisa y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar porque no me alentro Y tú me gustó ¿Dónde querida? Communal ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!